Sí, buenas tardes. En esta tarde nos encontramos en Washington DC, donde vamos a participar frente a la Oficina de Intereses de Cuba en una manifestación cívica pacífica. No dicen que los movimientos de izquierda son los narcotraficantes que atraen a través de la Oficina de la Florida a través de otros medios y la están exportando para todo el mundo para mantener las narcotraficantes de la Oficina de Colombia.